No, el micrófono que ahora empieza a grabar. Comenzamos ahora con... Confírmeme si lo veo. ...de Synergy, de lanzamiento de su producto. Adelante. ¿Están viendo algún otro? No. Debería estar a la vista ya. Maximizala y pueden comenzar. Ya está apareciendo. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Micaela. Nosotros somos Synergy Marketing. Somos un grupo de profesionales del departamento de marketing. De Pet Food Saladillo. Así que estamos muy, muy, muy ansiosos de que conozcan nuestro nuevo producto. Bueno, así que Doc Salation Complement presenta... Una Healthy Crocket Triple Acción. Es una croqueta en forma de hueso que no solo cuida de la dentadura del perro, previniendo el sarro y el mal aliento, sino que también aporta nutrientes. Sus sabores son corderos y cereales y son para perros adultos que pesan entre 10 y 25 kilos. Siguiente, por favor. Hola, Mati, ponelo en presentación. Está como modo edición. Arriba, arriba. Abajo a la derecha, al lado del Zoom, Mati, tenés un botoncito que se lo pone en presentación. Ahí está. Ahí está o no? A ver, capaz hay delay. Ahí está. Ahora sí. Sí, hay delay. Bueno, bueno, el lanzamiento oficial de Healthy Crocket será el 20 de julio del 2021. Así que elegimos esta fecha tan significativa porque consideramos que los perros son nuestros únicos fieles amigos. Así que ese día vamos a estar publicando en el canal de Guido Casca y en los distintos medios que vamos a ir comentando más adelante. Así que, por favor, no se lo pierdan. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros hemos decidido realizar el lanzamiento de este nuevo producto bajo la marca de Dock Selection para mejorar el posicionamiento de la empresa, la cual actualmente posee un enfoque expansivo con el fin de explorar nuevos terrenos y de esta forma también ampliar el portafolio de productos y generar una mayor participación en el mercado. Siguiente, por favor. Bueno, Perfot Saladillo es una empresa pionera que en 1976 se convirtió en la primera de Argentina en elaborar alimento balanceado para mascota, buscando satisfacer necesidades de nutrición. Siguiente, por favor. Bueno, el portafolio de nuestra empresa está comprendida por las marcas de Dock Selection, Loyalcat, Sansón, Gran Campeón, Pacha, Chacal, Mi Amigo y Protemix. Siguiente, por favor. Así que, bueno, si bien buscamos satisfacer las necesidades nutricionales del mercado a través de las líneas de productos, económica, estándar, premium y superpremium. Siguiente. Los dejo con mi compañera, que les va a estar hablando del macroentorno. Perdón. Bueno, como les va, mi nombre es Matías. Comenzaremos a analizar un conjunto de factores y tendencias que afectan directamente a nuestra actividad comercial. Comencemos con el entorno económico, donde tenemos un país y un mundo que está afectado directamente por la pandemia. Nuestra dinámica económica gira, lógicamente, en torno a las medidas que va adoptando nuestro gobierno. Por el aislamiento, en algunas actividades se ha producido una caída de la producción. Se produjeron cierre de comercios, pérdida de empleo. Pero hoy, actualmente, tenemos un atenuante, que se están abriendo algunos negocios, algunas actividades, siempre con protocolos. Y están pensando crecer nuevamente el consumo. En el entorno político, desde hace un tiempo, Argentina tiene una fragilidad política social, una dieta existente, donde no hay consenso político. Aunque hubo algunas señales políticas en este último tiempo para que las empresas puedan invertir, como es tratar de estabilizar el dólar, o generar una ley de teletrabajo. Por último, mencionar que en la agenda de todo político argentino tiene que estar el tema de la desigualdad del ingreso monetario y la falta de capacitación en el mercado laboral. En cuanto al entorno legal, nuestra actividad comercial se rige o está impactada por dos leyes, digamos, o resoluciones. La primera es el Código de Comercio, que trata de establecer un marco legal para promover y facilitar todo lo que es la relación de nuestros negocios. El otro es el CENASA, mediante la resolución 564 del 2015, que genera un marco regulatorio para todos los establecimientos como lo somos nosotros, el CUL, que elaboramos productos para la alimentación animal y tratamos de comercializarlo. En cuanto al entorno social, tenemos cuatro desafíos clave en nuestro país. El primero es el aumento de los niveles de pobreza, aumento de la tasa de pobreza y desempleo, la caída del poder adquisitivo y la desocupación juvenil. En cuanto al entorno ecológico, existe una tendencia en alza de todas las empresas por tener una correcta ética empresarial y un elevado compromiso con el medio ambiente. Las empresas hoy en día en la Argentina tienen muchos desafíos, son muchas situaciones donde poder comprometerse, donde poder contribuir, como son la deforestación, el fracking, el litio, la protección de la biodiversidad, luchar por el derecho de las personas. Por último, en el entorno tecnológico tenemos dos tecnologías principales que están en auge. La primera es en la robótica, que afecta directamente a los almacenes. Y la segunda es la evolución de los dispositivos GPS que van afectando en todo lo que es la logística. En cuanto a la gestión de operaciones, tenemos una mayor capacidad de análisis y visualización de datos, aplicando Small Data y Big Data en este momento. Y un factor clave en la pandemia es generar una plataforma comercial, o sea, el e-commerce, para poder estimular nuestras ventas. Les dejo con mi compañera Belén que voy a hablar del microentorno. Bueno, yo voy a hablar de lo que es microentorno. En cuanto a lo que es el análisis, evaluaremos las cinco fuerzas de Porter. Siguiente. Comenzaremos lo que es la rivalidad entre competidores, donde Dock Selection compite con distintas marcas reconocidas, de alta trayectoria y calidad. O sea, estas marcas se encuentran como competidor directo lo que es Pedrigui, con su producto Dentix, que también es de triple acción y aporta, pero no aporta nutrientes. En cuanto a su competidor indirecto, es el Dr. Su, que es un fabricante de golosinas, galletitas, hasta lo que es helados para perros. Siguiente. Amenazas de nuevos competidores. Tenemos la diferenciación de producto, dado lo que es el posicionamiento de Dock Selection como marca, en cuanto a su calidad de sus productos, dice, y aparte los productos fundamentales que nosotros vamos a basarnos en lo que es triple acción, que es la eliminación del sarro, el buen aliento y el aporte de nutrientes. Después, cuando es requerimiento de capital, en este caso la empresa Pedfood, como marca Dock Selection, compite fuertemente en lo que es en el mercado, invierte en tecnología e innovación para poder alcanzar resultados superadores de cada uno de nuestros productos, y también optimizando lo que es tiempo y expandiendo nuestro volumen de producción. En cuanto a lo que es economía de escala, es dificultad de posibles nuevos ingresantes para poder lograr costos y capacidad de producción de la firma. Siguiente. En lo que tenemos productos sustitutos, podemos encontrar a lo que es la bola de goma, que es una masa, como masajeador de lo que es ansías por su forma icónica. Después tenemos a lo que es el hueso dental, que el hueso dental aporta lo que es nutrientes, pero hace más fuerte a lo que son los dientes de los perros. Después tenemos la pasta dental, que surge como un producto, un tratamiento, que combate lo que es el, también es triplacción, pero combate lo que es el mal aliento, la aparición del sarrio y la placa bacteriana. Siguiente. En lo que es poder una desnegociación de los proveedores, podemos encontrar a lo que son, invierten directamente los precios internacionales, por eso decimos que es una posición débil, también invierte verticalmente desde la recepción de la materia prima hasta lo que es el embalaje de nuestros productos, asegurando todo lo que es el control alimenticio. Siguiente. En el poder de negociación de los competidores, podemos encontrar grandes clientes como lo que son los hipermercados, como por ejemplo lo que es Cotto, Zungo, Walmart, la anónima, y los mayoristas como balanceados de mercado y lo que es Nutri-Sega. Bueno, creemos que es un mercado en desarrollo, donde ofrecemos un producto novedoso y nuevo, y también que nuestros productos, según las cantidades, vamos a tener promociones de ventas, que eso se va más a especificar en lo que es la parte de precios. Le dejo mi palabra y mi compañía. Bueno, en cuanto a la segmentación. Siguiente, Mati. Sí. Bueno, en cuanto a la segmentación, la croqueta canina está dirigida a un marketing de nicho, dado que busca satisfacer a aquellos clientes que quieran adquirir un producto que no solo mantenga la higiene bucal de su mascota, sino que también le aporte nutrición y que además estén dispuestos a pagar un precio especial por ello. Siguiente. Bueno, la Healthy Croquets de Dog Selection se encontrará disponible en todos los puntos de venta del país, aunque haremos foco principalmente en aquellas provincias o ciudades con mayor densidad poblacional. Por otro lado, el producto está destinado a un rango etario de 20 a 60 años, y la limitación de edad es debido a la importancia de contar con una disponibilidad de ingresos que requiere una compra como tal. Así que el producto no hace discriminaciones, aunque podemos deducir que la mayoría de nuestros consumidores pertenecen a la generación X e Y. Bueno, si bien el producto está adecuado para un público de ambos sexos, apuntamos principalmente a las mujeres, dado que son quienes realizan las compras de alimentos en un 65% más que los hombres, así que mayormente nos dirigimos a personas solteras que amen a sus mascotes y se preocupen por su salud, y nos abocamos también a un público con un poder adquisitivo medio, medio-alto o alto, dado que es un producto de alta calidad. Siguiente. Bueno, nosotros nos orientamos a aquellas personas proactivas que amen a sus mascotas y busquen su bienestar, se verán motivados a la hora de adquirir el producto ya que se compra calidad, y trataremos de satisfacer las necesidades con una propuesta novedosa debido a la escasez de productos en el mercado. La actitud hacia el producto es positiva y entusiasta, se pretende despertar una variedad de emociones positivas y lograr que el cliente quede impresionado por los beneficios que le va a traer a sus mascotas al consumir el producto. En cuanto a lo conductual, el consumo de la croqueta está definido en función del tamaño del perro y el peso. Es decir, por ejemplo, si el tamaño del perro es pequeño y pesa entre 5 y 10 kilos, va a consumir hasta 3 unidades por semana. Ahora, si el tamaño del perro es de mediana y pesa entre 10 y 25 kilos, va a consumir hasta 6 croquetas por semana, y ya si la raza es grande y pesa más de 25 kilos, va a poder consumir hasta 12 unidades por semana. De todos modos, nosotros recomendamos disminuir la cantidad diaria de alimentos para mantener el peso de la mascota, ya que la croqueta no sustituye al alimento balanceado. Y bueno, como beneficio central, es la limpieza del cerro y el buen aliento que aportan nutrientes a los caninos. Y bueno, el producto está orientado a aquellas personas que tengan capacidad de sustentar el consumo frecuente, y por último, también nos dirigimos a usuarios tanto incondicionales como divididos. Siguiente. Le dejo la palabra a mi compañero. Bueno, vamos a ver lo que es el mercado meta. Existe una tendencia a nivel mundial, replicada en muchos medios, donde los milenials se están prefiriendo tener más mascotas que bebés. Eso se nota en el auge de los pet shops y la duplicación del espacio ocupado por los productos de mascotas en las góndolas de los supermercados. Siguiendo nuestra tendencia, hoy las mascotas viajan, tienen hoteles boutiques, obra social, hacen ejercicio. Por este motivo, y por todas las bases de segmentación explicadas recién por mi compañera, definimos dos públicos bien definidos. El primero son los milenials, que son los que tienen entre 20 y 40 años. Y la segunda generación, que es la generación X, son los adultos entre 40 y 60 años. Este público apuntado debe tener una buena disponibilidad de ingresos, para poder pagar este precio diferencial por nuestro producto. Finalmente, decir que este producto está apuntado a clases media, media alta, clase alta, aplicando una estrategia de concentración en un segmento único. Le doy el paso a mi compañera Sofía para que dé posicionamiento. Bueno, en cuanto a lo que es posicionamiento, vamos a destacar dos estrategias de diversificación, ¿sí? Una que es por pregunto. Teniendo el respaldo de los años de vigencia en el mercado de pet food saladillo, y nuestro caballo de batalla que es Dog Selection, nos permite lanzar al mercado un producto que es elegante, con una serie de atributos claves que nos permiten competir en un nicho poco explotado, y diferenciarnos de nuestra competencia. Con esto tratamos de que al momento de diseñar nuestro producto, poder cumplir con el objetivo las necesidades que el cliente desea, y cómo brinda una solución mediante un producto innovador acompañado de diversos atributos que ayudan a posicionarnos de la mejor manera. En cuanto a lo que es la diferenciación por imagen, en pet food, a través de nuestra marca Dog Selection, intentamos que todos los elementos de la marca, tengan una imagen por demás elegante, sofisticada, e identificada con la productividad y la excelencia china de un producto premium, ¿sí? La idea principal es que comunicarnos de una forma que sea distinta, creando y brindando nuestro valor al consumidor. Para eso tenemos que realizar un extenso trabajo de comunicación, que es más distinto y desarrollaremos. Le paso la palabra a mi compañera. Bueno, lo que vamos a hablar es conducta del consumidor, donde es importante lo que es reconocer los diversos factores que determinan. Acá podemos encontrar a lo que son los usuarios, que son las personas por un lado, y lo que son las mascotas por el otro. En cuanto a lo que es factores culturales, aumenta el crecimiento en el hábito de consumo de lo que son las croquetas para perros. También se adapta a los animales, en cuanto a que la mascota se considera como un miembro de la familia. Como un miembro de la familia. Después tenemos a los factores sociales, que apuntamos a los grupos primarios, que son la familia, los amigos, y por otro lado a los profesionales, que son como los veterinarios. Siguiente. Después lo que tenemos en los personales, apuntamos a las personas con clase media, media alta y alta, con ingresos elevados para poder comprar lo que es el producto. En cuanto al estilo de vida, va a depender de la calidad de vida y la situación económica que se encuentre lo que son las personas. En lo psicológico, nuestro producto apuntamos a cubrir lo que es una necesidad del cuidado dental de nuestra mascota. Y también lograr un lazo más cercano, un vínculo entre la mascota y lo que es el ser humano. Bueno, aprovechamos nuestra posición como Doc Selection, donde tiene una experiencia gratificante para las personas, y reforzamos nuestro producto Healthy Crocket. Y por otro lado, es acompañado para poderle brindar información a través de lo que son publicidades, como pueden ser las campañas publicitarias de Guido Casca y la campaña de lo que es Nicole Neumann. Le paso la palabra a mi compañera. Bueno, muy buenas tardes. Soy Pobla Vergara. Y con respecto a lo que es el marketing táctico, tenemos por un lado la primer P de producto, en donde mostramos cuáles son los objetivos justamente de nuestro producto, como anteriormente dijimos, que es mejorar el posicionamiento de la marca, ofreciendo un producto distinto. También ampliar el portfolio de lo que es la marca Doc Selection, aumentando la competitividad en el mercado. También la idea es aumentar la participación, ofreciendo productos variados, por eso impulsionamos en esta nueva categoría de snacks. Y, por supuesto, brindar soluciones efectivas a nuestras mascotas para mejorar la calidad de vida de ellas, y de esa manera ser elegidos reiteradamente por nuestros clientes. ¿Por qué elegimos este producto? Bueno, consideramos que el sarro es una problemática habitual de los perros hoy en día, debido a que se produce por la acumulación de placa bacteriana, por la comida, provocando halitosis canina, también pérdida de piezas dentales, infecciones en encías, y más grave aún, infecciones en riñones y en el corazón. Por eso consideramos esta solución efectiva, simple y además rica para nuestros animales, para poder satisfacer sus necesidades. Siguiente. Bueno, algunas características que diferencian nuestro producto, tiene que ver con su forma, la forma del hueso que es atractiva visualmente, y también fácil de manipular para el animal, tanto por su tamaño como por su forma alargada. Tiene la característica de hacer triple acción, como ya dijeron mis compañeros, en donde se mejora la higiene del animal, gracias a la eliminación del sarro, y provocando un buen aliento, y también aportando sus nutrientes, gracias al sabor de cordero deshidratado que da este aporte. En cuanto al nivel de calidad, es muy alto gracias a la excelencia en la materia prima de Dock Selection, y gracias al tratamiento en sus procesos. Todas las piezas son prácticamente idénticas, gracias a los recursos tecnológicos y los procesos efectivos de la empresa, y tiene un estilo innovador, llamativo, y de muy buena apariencia. Ahora lo dejo con Gisela. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gisela Esperanza, y primero voy a hablar de la estrategia de desarrollo. Acá podemos decir que decidimos ingresar al mercado mediante el desarrollo de la nueva Healthy Crocket, siendo un producto nuevo e innovador por sus funciones y beneficios, y además de los sabores diferentes a corderos y cereales que no suelen ser habituales en este tipo de productos caninos. Para este caso, la decisión fue llevar a cada uno una estrategia de desarrollo de nueva línea de productos, en donde Dock Selection penetrará por primera vez en el mercado de los competidores, desarrollando una nueva línea de productos que se adicionará a las actuales. Esta línea es una categoría llamada Complement de Dock Selection, la cual se dirigirá a mercados premium, ya que el producto no ofrece necesidades primarias para los animales, sino que son complementos saludables para la mejora de la calidad de la vida de la mascota. Con respecto a los canales de distribución, podemos decir que Dock Selection realiza la venta de sus productos utilizando intermediarios de mercado y no realizando la venta de forma directa a los consumidores finales. Realizamos este proceso mediante un servicio de distribución tercerizado, que nos permite llegar a mayoristas e hipermercados de todo el territorio argentino. Este servicio de distribución está compuesto de varias firmas administradoras de camiones que cuentan con camiones con acoplados, los que cargan aproximadamente 50 toneladas de productos. Dentro de los canales de distribución utilizados, encontramos dos tipos de canales, uno de un nivel y los canales de segundo nivel. En los canales de primer nivel, Dock Selection provee a las grandes firmas de hipermercados, como puede ser Coto y La Anónima, los cuales venden sus productos directamente al público minorista. Y en lo que respecta a los canales de segundo nivel, Dock Selection provee sus productos grandes a mayoristas como Ser, Señor González y Nutricega, los cuales se entregan la mercadería a los mayoristas a ver si estos compran en gran cantidad o si compran en bajas cantidades, se les permite la compra siempre que los retienen en el depósito y sin acceder a los descuentos. Le cedo el paso a mi compañera. Perdón, hubo un problemita con las firminas. Aún aclaración por las dudas. Bueno, en cuanto a la mezcla de productos, Dock Selection tiene una amplitud en lo que es alimentos para perros y para gatos. Y para nuestro caso, tenemos una nueva categoría que son los snacks. En cuanto a su longitud, nos basamos en las 3 marcas de Dock Selection, que son Etiqueta Negra, Dock Selection Premium y Dock Selection Criadores. Y la nueva Dock Selection Complement, que es la de nuestro producto. En cuanto a la profundidad, tenemos todas estas presentaciones que se ven en el slide. Y para nuestro caso, solamente la Healthy Crocket por el momento. Siguiente. Hola, mi nombre es Pablo Ferrari. Respecto del ciclo de vida del producto, bueno, primeramente cabe aclarar que nos encontramos ante un lanzamiento de producto en un mercado en desarrollo y sin gran variedad de competidores. Esto se suma al gran conocimiento que tiene la marca, por lo que creemos posible una rápida aceptación del producto en el mercado, logrando un crecimiento de las ventas a niveles considerables y alcanzando una madurez en el plazo de 5 años. Esto le posibilita a Dock Selection, es decir, con las proyecciones de crecimiento de este mercado, el desarrollo de nuevos productos como extensión o amplitud de esta línea, pasando específicamente a las etapas. Voy a analizar ahora la primera, que es la etapa de desarrollo, que necesita una inversión por parte de Dock Selection. En cuanto a lo que es desarrollo de forma, diseño de productos, packaging, y por sobre todo lo que concierne a la matricería y periférico de la extrusora, necesarios para poder llevar adelante este tipo de producción. Que si bien no dista de los procesos actuales de Dock Selection, tiene pequeñas varaciones que necesitan una pequeña, para ellos, inversión adicional. Respecto a la etapa de introducción, nuestro producto, el Healthy Cookie, se va a encontrar en esta etapa en julio. Y si bien en esta etapa el producto ya está en el mercado y los desarrollos y procesos funcionan a perfección, las pautas publicitarias demandan de una inversión considerable para que el mercado reconozca el producto y llegue a todo el país. Se estima que esta etapa va a llevar un año. Respecto a la etapa de crecimiento, es a partir del segundo año hasta finalizar el tercero, ya que nuestro producto ha logrado esa reconoción en el mercado y ha alcanzado la cobertura nacional completa. Por otro lado, los competidores actuales o potenciales no han logrado reaccionar esa propuesta, que tiene características particulares. Respecto a la etapa de madurez, se va a provocar durante el cuarto y el quinto año, ya que nuestro producto se va a encontrar en esta etapa, en esta etapa ya alcanzó el nivel de aceptación buscado en el mercado, y han comenzado a ofrecerse propuestas similares, características y precios por parte de nuestros competidores. Para finalizar, en la etapa de inclinación, se produce a comienzo del sexto año y de allí en adelante, ya que la competencia se verá aumentada, ha alcanzado el mercado nacional y logrado mejorar sus procesos productivos, minimizando los costos, logrando que los demandantes miren hacia otras marcas, pero para este periodo, Doc Selection habría alcanzado una mayor oferta de productos dentro de la línea de SNAC, gracias a las posibilidades que le brindó la Geltic Rocket y se reconocía en el mercado. Lo dijo con Pablo. Bueno, continuando con lo que es marca, como ya hablamos, la marca corporativa es Petfood Saladillo, que utiliza su nombre como aval corporativo en sus productos, y como marca producto es Doc Selection Complement, que tiene un gran reconocimiento como marca y excelente calidad en sus productos, por eso también la elegimos. Siguiente. Como estrategia consideramos, bien, como estrategia consideramos extensión de marca, debido a que desarrollamos una nueva categoría de producto, que serían los SNACs, y en una marca existente, que sería Doc Selection, por eso consideramos una estrategia de marca. En cuanto a la estrategia de nombre, es de familia, justamente por Doc Selection, y por línea de producto, por la nueva Geltic Rocket. Es un nombre que da la sensación de clase, de nivel, y también agradable al pronunciarlo. Siguiente. Bueno, en cuanto al packaging, desarrollamos tres tipos. El primario que contiene la croqueta, es unitario porque contiene una sola unidad, también es descartable y flexible, por su material que es papel plástico. El secundario es una expendedora, que contiene 20 envases primarios, de forma horizontal, con un troquel que está en la parte inferior, y permite retirar cada unidad. Es múltiple, semi-rígido, por ser de cartón folding y laminado, y también descartable. Puede ser también reciclable. En cuanto al terciario, tiene la función de trasladar y proteger a los demás envases. Es múltiple, semi-rígido, siendo un cartón corrugado de embalaje, y también es descartable, reciclable, y puede reutilizarse. Siguiente, por favor. Bueno, como podemos ver, tenemos, por un lado, el isólogo tipo, que está compuesto por una parte tipográfica, sería Dock Selection Complement, y un ícono característico de la marca Dock Selection, que son las coronas de laureles. Los colores del packaging, por un lado, lo que es el dorado, da la sensación de clase, de nivel y de elegancia, mientras que la tonalidad de azules está pensado por el lado de la limpieza y la frescura de aliento. Lo que es el color verde, alude a algunos ingredientes de nuestro producto, como por ejemplo, extractos de perejil, que justamente son los que provocan el buen aliento. Las imágenes intentan identificar al producto como tal, y las tipografías son sobrias, son legibles, y en lo que es la tipografía de triple acción, quisimos dar la sensación de rapidez y de efectividad. Siguiente. Bueno, en cuanto al rotulado del packaging, podemos encontrar mucha información, por supuesto, de lo que es marca, imágenes ilustrativas, indicadores para el consumidor, que serían perros adultos de 10 a 25 kilos, el peso neto de la croqueta, la cantidad de unidades por bolsa, el sabor y los atributos. Siguiente. En el dorso contamos con la composición sentesinal, la guía de alimentación, la información del fabricante que es Petfood, las redes sociales, el número de lote, vencimiento, los ingredientes, y nuestra frase de producto que es, hay palabras que nos cambian la vida, pero ladridos que curan el alma. Siguiente. Bueno, como mencionamos anteriormente, nuestra, bueno, en cuanto al, perdón, en cuanto al, en base secundario, contamos con información similar a la anterior, un código QR para ingresar a las redes, y el área de troquel para poder ir retirando cada bolsita del envase primario. Siguiente, por favor. Por último, en cuanto al envase terciario, contamos con la descripción sintética del producto, aclara que es industria argentina, también especifica la cantidad de cajas secundarias que lleva, que son 28 en este caso, la fecha de vencimiento y las indicaciones de almacenamiento. Los dejo con mi compañero. Bueno, buenas tardes, yo voy a hablar acerca de lo que es precio, como podemos observar, que tiene la croqueta a un valor de 45 pesos, y nosotros vamos a presentar lo que es Pelsi Croquet a un valor de 40. Ahora vamos, voy a explicar más que nada lo que, cómo establecimos el precio. El precio en sí está establecido para, se busca una rentabilidad razonable para la firma, logrando un producto superior, por lo que es nutritivo la croqueta nuestra, y a un mejor precio que nuestro competidor. Basado, el mismo, este análisis está basado más que nada en competir en lo que es calidad y precio con nuestro competidor. Respecto a los costos totales por unidad, como pueden observar, es de 16,53. A eso esperamos sacarle un margen del 30% y sumarle lo que es el IVA, vendiéndolo a nuestro siguiente, a los que son a nuestros mayoristas, a un precio de 26 pesos. Sugerimos que le hagan un margen de ganancia del 20% y que lo distribuyan a los minoristas a un costo de 31 pesos con 20 centavos. Los minoristas le están haciendo un porcentaje del 30%, vendiéndolo al público a 40 pesos. Después, por otro lado, tenemos una promoción que sí, para los mayoristas, que si compran más de tres cajas o tres cajas de 560 unidades, se le hará un descuento del 10% sobre el precio, que será de 23,40. Lo dejo con mi compañera. Díselo. Bueno, como dije anteriormente, discúlpenme, acá voy a hablar de canal de distribución. Bueno, como podrán ver, hay un cambio con acoplado, que cargan 50 toneladas de producto. Se pueden encontrar dos niveles de canales. El canal uno, que son los IPM mercados como Coto y La Anónima. Siguiente, por favor. Acá podemos ver que hay canales como son Coto y La Anónima, que los cuales venden sus productos directamente al público minorista. Y con lo que respecta a canales de segundo nivel, Doc Selection provee sus productos a grandes mayoristas, como SER, Señor González y Nutri-Sega, los cuales se entregan a mercadería a minoristas. Si ellos compran en cantidad o si compran a bajas cantidades, no se les respeta el descuento y no tienen que retirar por el depósito. Le dejo la palabra a mi compañera. Bueno, con lo que respecta a lo que es comunicación, para poder divulgar nuestro producto, para poder estimular su consumo, poder transmitir un mensaje positivo con respecto a este y fortalecer la presencia de la empresa en el mercado, vamos a utilizar diversos medios de comunicación con el objetivo de poder promocionar este lanzamiento de Doc Selection Healthy Crocket. Siguiente, por favor. Lo que es la publicidad televisiva va a ser transmitida en el programa de Guido Casca, ¿sí? De Canal 13, en el cual actualmente Doc Selection tiene activa la promoción de sus productos. Esta va a ser acompañada por la figura del conductor, nos va a dar un aval de calidad del producto y genera así un buen efecto en la mente de los espectadores de este programa y dicha promoción, bueno, se va a realizar en el horario de 21, 23, 22 y 30, en donde los consumidores reales, potenciales, o el público general que se encuentre están en horarios de escena, sí, están en horario familiar. Siguiente, por favor. Lo que es, con respecto a la página web, al contar Doc Selection con una página, lo que se va a realizar es una sección de complement, en donde se va a ubicar nuestro producto, y ahí mismo se van a desarrollar las características, las formas de uso y los beneficios que posee el mismo. Siguiente, por favor. Lo que es redes sociales, como medios, los vamos a utilizar como medios principales de la comunicación, ¿sí? Vamos a estar en constante interacción con el cliente, vamos a utilizar la cuenta que ya tiene Doc Selection, tanto en Facebook, como en YouTube, y como en Instagram, y lo que es Instagram principalmente, es donde se van a realizar la mayor parte de la concentración de la publicidad, donde se van a publicar lo que son recetas aptas para los caninos, consejos, cuidados, bucales, y toda la información necesaria para poder cuidar la salud de nuestros amigos peludos. Siguiente, por favor. Con respecto a lo que es eventos, bueno, perdón, lo que es medios gráficos, vamos a establecer una publicidad en lo que es la vía pública, en carteles mayor, principalmente en lo que es la ruta, y también se van a hacer campañas en dos revistas, que es All Extruded y Agroindustria, en las cuales Pet Food ya realiza publicaciones, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahora sí, lo que es eventos, bueno, establecimos que se van a hacer lo que es campañas en el Congreso Nacional de Nutrición Animal, y la Expo Veterinaria, en estos dos eventos los elegimos más que nada porque están dirigidos al público animal. En estos dos eventos, la idea es establecer un stand donde se van a poder desarrollar muestras gratis para que el consumidor pueda hacer efectiva la prueba de que nuestro producto es de calidad y verdaderamente cumple con los objetivos. Asimismo, se va a hacer un esponsorio en lo que es Turismo Carretera, en donde Doc Solutions ya participa. Bueno, le dejo la palabra a mi compañero. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el plan de medios. El objetivo principal es impactar al mercado meta, ¿sí? Siempre midiendo los resultados, donde el primer año va a tener una mayor inversión, lógicamente, porque están creando el mercado, ¿sí? Donde comenzaremos a mostrar nuestros beneficios del producto, y luego vamos a empezar a reducir levemente nuestros costos de comercialización. Vamos a tratar de utilizar más contenido orgánico y eliminar la promoción del primer año. Como ya dijo mi compañera Sofi, vamos a utilizar medios masivos de comunicación, medios digitales, como Facebook, Instagram, YouTube, ¿sí? Vimeo, para tratar de compartir videos nuestros, ¿sí? Con líderes de opinión o brindar consejos. Siguiendo el deslineamiento de comunicación que tiene Perfood y la marca Doc Selection, vamos a tener publicidad en Canal 13, en el programa Bienvenidos a Bordo de Oído, y también revistas especializadas en nutrición animal, como son el Extrude y el Bioindustria. Siguiente. En el siguiente cuadro, lo que vamos a ver son los costos de comercialización, que van a estar proyectados a los siguientes cuatro años, donde ya no vamos a tener la promoción de ventas, ni la comunicación que vamos a brindar en el primer año de nuestros puntos de venta, y vamos a tener un leve aumento en el contrato del líder de opinión, y una leve suba también en la inversión de cada evento. Entonces, lo cumplimos, compañero Pau. Bueno, voy a hablar de los objetivos financieros. Siguiente, por favor. Los objetivos financieros de Doc Selection son obtener una rentabilidad operativa aproximadamente del 30%, procesar 540 toneladas de alimento extra anual, ahorrar en costos de distribución, obtener un volumen de ventas adicional de 348 millones de pesos por año, sin canibalizar sus otras líneas de producto. Bueno, respecto a la participación también del mercado, de acuerdo a un informe que recabamos de la consultora Claves, la producción de alimentos balanceados para perros y gatos en 2015 fue de 611.000 toneladas, y el crecimiento anual estimado del 7,4% anual, lo que nos arrojó una proyección para el periodo actual de 873.000 toneladas. Por otro lado, según un informe de una consultora, la consultora Artech, se destina el 86% de esa producción para lo que es perros, lo que nos da una estimación para el presente año de 750.000 toneladas de alimentos balanceados para perros. Siguiente. Por otro lado, en base de una entrevista que recabamos, que se realizó la revista 2 más 2 a Martín Proeto, que es el director y creador de la marca de Doctor Su, él comenta que el total de la producción de alimentos balanceados se destina para los snack caninos en 1% de la misma, lo que serían 7.500 toneladas, y es en base a eso de lo que vamos a hablar. Siguiente, por favor. No, perdón, está bien. Está al lado. A partir de otro informe de la consultora de consumo, no, no, anterior. De la consulta sobre el consumo de snack a varios distribuidores de importancia, como balanceado del mercado, nutriciegue, señor González, entre otros, surgió la participación estimada en el mercado. Dentro de esta categoría de snack para perros, la primera es Pedigrí, que domina el mercado con un 38%, lo sigue Doc Chau con el 23%, Roya Cani con el 11%, Doctor Su y Golo Can, ambas con el 7%, mientras que el 14% restante se encuentra conformado por una amplia variedad de empresas que se dedican en su gran mayoría solo a lo que es producción de snack. Lo dejo con mi compañera Erika. Bueno, acerca de la proyección de la demanda, como comentó mi compañero, la información la tuvimos a través de la consultora Claves, que pudimos conocer la demanda de mercado en función de los alimentos balanceados para perros, que estiman un crecimiento anual de 7,4%, por ende, el mercado de snack también, mediante los informes, encontramos que hoy en la actualidad alcanza un 1% que se estabilizó en el 2019, venía creciendo en 2015, que venía teniendo una participación del 0,01% hasta que llegó al 2019 en el 1% y se mantuvo ahí. Llegando al año 2019, con el 1% de participación, lo que hicimos fue considerar lo que sería el 2020 como año cero y poder estimar los años 2021-2022 por el tema que nos lanzamos en julio, y llegamos a una proyección de demanda de 2.500.000 unidades físicas aproximadamente, y esperando alcanzar en el 2025 16.195.000 unidades aproximadamente. Siguiente, por favor. En cuanto al análisis financiero, podemos observar que nuestro punto de equilibrio será cuando alcanzamos las 2.460.000 unidades, con un costo de 52.869.000. Siguiente, por favor. Bueno, como podemos ver, la evolución de nuestro yares fue creciendo año tras año. Logramos una participación al año 2025 de 4,7%, nos mantuvimos, fuimos creciendo en unas escalas y después en una menor medida, porque como ya han mencionado, Pelirí ha aumentado su, o sea, ha aumentado sus productos y ha querido recuperar esa participación que nosotros le habíamos sacado. Muchas gracias. Lo dejo con Matías. Hola, buenas tardes. Soy Matías Echenoni. Continuando con el análisis financiero, nos encontramos con el estado de resultados proyectados, el cual tenemos nuestros ingresos por venta, lo que calculamos en base a nuestra proyección de la demanda, multiplicado, estos son valores unitarios, por lo tanto lo multiplicamos por su valor, que es 21,49, el valor unitario. Nuestros costos variables están atados a estas ventas y son del 65%. Ahí obtenemos nuestra utilidad bruta, a la cual le vamos a detraer los costos fijos y el impuesto regresivo, que es impuesto a los ingresos brutos. De ahí vamos a tener el resultado antes de impuesto, y hablamos del resultado antes de impuesto, porque de ahí vamos a calcular el impuesto a las ganancias. En el primer periodo vemos que no hacemos un cálculo, ya que es negativo el resultado y vamos a tener un quebrante impositivo. De ahí en adelante sí vamos a tener impuesto a las ganancias y vamos a obtener ahí el resultado del ejercicio. Como podemos observar, esto lo vemos plasmado en una proyección de ventas y costos. Nuestra primera línea es la de las ventas, donde en el último periodo alcanzamos los 348 millones, que es el objetivo de la empresa. Los costos variables van a estar acompañando estas ventas y vemos por debajo a los costos fijos, que por su característica se planchan y al crecer las ventas se separan mucho de las mismas. Con respecto al resto de los análisis, vamos a observar que nuestro valor, que nuestra ban es de 116 millones, lo cual ya financieramente estamos viendo que es positivo y nos confirma esta tendencia, la TIER con un 142%, con lo cual vemos que tenemos un proyecto viable. Nuestro payback o periodo de recupero se va a encontrar dentro del segundo año, más exactamente al año y siete meses. Bueno, como conclusión, podemos ver que Petfood cuenta con un producto destacado y diferenciado, el cual va a ingresar a un nicho que logramos identificar, el cual era muy poco explotado y esto nos va a generar una oportunidad de crecimiento y utilizando unas herramientas de comunicación adecuadas. Y un proyecto como hemos visto viable y de rápido recupero, vamos a encontrarnos que nuestro producto va a ser exitoso. Como final, los dejamos con una frase que representa a nuestra empresa y a nosotros, y a nuestros clientes, y es que hay palabras que nos cambian la vida, pero ladridos que nos curan el alma. Muchas gracias, pero esto no es todo. Mati, deja de compartir. Muchísimas gracias, felicitaciones. Otro gran trabajo, muy completo, muy profesional. Ah, perdón, perdón. Ahorabuena que paso, voy a dejar un poquito y ya. Ah, perdón, perdón. No lo sé. Mati, deja de compartir. De presentar. Pero eso no es todo, dijimos. Falta todavía. Un minuto. No lo escuché, perdón, perdón. No lo escuché. Puse de esta representación. Ahí está. Aparece. Ahora sí. Acá tiene un poco de delay, pero ya dejé. Deme. Todavía no se ve. Todavía no se ve. Ahora sí. Hola, soy Marcela Valls. De mis perros, me gusta darle siempre lo mejor. Por eso te recomiendo Healthy Croquet de Dog Selection. La mejor contrainfección. Hola, soy la china y a mi perro me gusta darle lo mejor. Por eso te recomiendo Healthy Croquet de Dog Selection. La mejor contrainfección. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Continuamos con la actividad en dirección. Gracias, Néstor. Le damos la rueda de la Marte para que modere las preguntas. Bueno, muchas gracias por la exposición. Vamos a pedirle a Jessica, deseo positivo, que por favor realice su pregunta. Bueno, antes que nada, felicitaciones, chicos. Muy linda la exposición y me pareció muy buena la parte de la publicidad. Gracias. Bueno, en cuanto a la pregunta, lo que le queríamos consultar como equipo era que, según el plan de medios, van a realizar publicidad con la misma intensidad en todos los años. ¿Esto a qué se debe? Sí, la realidad es que esto va en camino al aumento de la demanda. O sea, las redes sociales son primordiales para nosotros y tratamos de mantener todo lo que son los gastos de publicidad lo más arriba posible. Igualmente, el primer año va a tener casi un 50% más, si no me equivoco, no me acuerdo puntualmente el porcentaje, donde vamos a lanzar el producto, donde lo tenemos que dar a conocer y todas nuestras ventajas. Es por ese motivo. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la respuesta, Matías. Vamos a pedir a Manuel Ramos, de SEO Virtual, que por favor formule su pregunta. ¿Qué tal, chicos? Bueno, primero que nada, felicitaciones. La pregunta que queríamos hacerles como equipo es, teniendo en cuenta que no se trata de, digamos, un alimento de carácter esencial para los perros, ¿por qué apuntan a un segmento como la clase media y quizás no solamente a un carácter? Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Quieres contestar? ¿Quieres contestar? Como quieras, Bel, contestá si querés. No, nosotros en realidad lo que es, apuntamos a lo que es el segmento, apuntamos a lo que es el segmento de clase media, alta, media, media, alta y alta. Consideramos que tienen, debido a que tienen que tener ingresos para poder comprar lo que no es nuestro producto. Tenemos que tener en cuenta que es un producto premium y también el mercado meta, a cual también apuntamos, apuntamos a lo que es el mercado meta de 20 a 40, que son los milenium, que hoy en día lo que es el hábito de tener una mascota es significativo para este rango etario. Gracias. Además, como habíamos mencionado, dependiendo el tamaño de la mascota, la frecuencia que hay que dárselo y no implicaba sustituir el alimento balanceado. Por ende, las personas con menor recurso no van a recurrir a darle con frecuencia el producto a sus mascotas. Muchas gracias por la respuesta, María y Erika. Le damos paso a Verónica. Gracias, Marce. Vamos a comenzar entonces con SEO Hunter y le pedimos a Cristian que formule su pregunta. Buenas tardes. Bueno, primero, felicitaciones por la exposición, estuvo muy buena. Y la pregunta es, en la segmentación, ¿por qué hacen referencia especial a las personas solteras, siendo que dentro del rango etario y en la comunicación, entran las personas con posibilidad de tener formada una familia y suelen tener mascotas que disfrutan los niños en su hogar? Bueno, respondo yo, chicos. Cristian, bueno, nosotros mayormente apuntamos a lo que son las personas solteras, porque consideramos que ellas por lo general no tienen quizás las mismas necesidades y responsabilidades que tienen las personas que ya se encuentran casadas o con hijos, ya que ellos por ahí tienden a poner como primera necesidad a solventar las necesidades de la familia y no algo tan especial como combatir la halitosis canina. Sí, agrego una cosita. También la idea era, como dividimos en dos generaciones, la generación millennial, que tiene una tendencia tal vez a no formar una familia y a tener como acompañante un animal. Y por otro lado, a lo que va de 40 a 60 años, sí, ahí sí contemplamos una familia con hijos que también tienen animales y por eso incluimos a las dos generaciones. Perfecto, pasamos entonces ahora a SEO Network. Leandro Manuquian, ¿estás por ahí para hacer tu pregunta? Sí, creo que estoy. Felicidades, chicos, por el lanzamiento. Mi pregunta es, ¿cómo justifican un incremento de la demanda tan elevado del primer al segundo año? Si tienen algún registro histórico de algún otro lanzamiento en donde la venta se haya comportado de esa forma, considerando que triplica el primer año y el tercero casi duplica el segundo. Gracias. Leandro, chicos, si les parece, contesto yo. No hablo todavía. Me gusta hablar. Vale, Leandro. Gracias, Leandro. Gracias, Leandro, primero. Bueno, primero que Dock Selection es una firma con muchísimos años en el mercado, con una capacidad, como lo mostramos, de procesamiento de mercadería muy importante respecto a la producción nacional. Y creemos que tiene todos los medios necesarios como para que esto surja, como para que esto pase. Ya tiene los canales de distribución desarrollados. O sea, creemos que eso, sinceramente, se puede dar. Se puede dar ese pico porque no está explotado. Hay muchas, bueno, como nos mostramos nosotros, nuestro principal competidor es Pedigree, pero después las otras marcas no tienen, según el relevamiento que hicimos, una, digamos, pisa de forma importante en lo que es el precio. Entonces, realmente creemos que se puede dar ese crecimiento. Y no es un mercado explotado y más aún, sumado a lo que es culturalmente las mascotas en nuestro país. Si también nos vamos, y ya con esto corto, porque si no me explico mucho, a los que es Brasil y Chile, ellos consumen lo que es snack de un 5 o un 7%. O sea, nosotros creemos que se puede dar ese crecimiento y creemos que, bueno, después va a haber ese decaimiento en la curva, porque, bueno, los competidores también empiezan a aparecer y nosotros la idea es que Doc Selection, a través de esta línea, abra para producir otros productos nuevos también. Perfecto, le damos la palabra a Marce para que continúe haciendo las consultas. Muchas gracias, Vero. Le vamos a pedir a Luciano, deseo positivo, que nos exprese su pregunta. Buenos días, chicos. Bueno, primero, felicitaciones por el lanzamiento. Tengo un perro que está deseoso por probar esas croquetas. La consulta es, ¿por qué consideraron que se dirigen a un marketing de nicho cuando planifican llegar al 10% del mercado de alimentos? No, contesto yo, chicos, o usted, como quiera. No, nosotros pretendemos, por ahí no nos quedó, se vio bien, el 4%, el 4,2%. 4,7%, 4,7%, casi 5%. 4,7% del mercado, no el 10%. Esa era la primera pregunta. ¿Y la segunda? Porque apuntábamos a un marketing de nicho. Porque consideramos que las mascotas, desde el lugar, son consideradas como miembros plenos de la familia. No las mascotas como un animal, digamos, más, sino como un miembro pleno de la familia. Por eso segmentaba ese nicho de las personas que le dedican, y las familias que lo toman como un integrante más, y que le dedican este plus, digamos, de realmente querer que el perro esté bien en todo sentido. Puedo agregar una cosita más, que en realidad lo que tenemos, el pet fuso a ladillo, solamente fabrica lo que es alimentos. No tiene otro producto que no sea alimentos valenciados. Entonces, no vamos a basar un marketing de nicho. Y no es un mercado que está en desarrollo. Entonces, por eso es el porcentaje. Gracias. Y también porque está dirigida a aquellos clientes que quieran adquirir un producto que no solo, que mantenga la higiene bucal de su mascota, y que no es lo tradicional de alimentarlo solamente, sino darle un plus. Es otro tipo de mercado, otro nicho, queremos darle. Muy bien, excelente. Muchas gracias por la respuesta. Le vamos a pedir a Emilio, de SEO Virtual, que también nos exprese su pregunta. Hola, chicos. Bueno, antes que nada, muy buena la presentación. Me gustó mucho. Quería consultarles, teniendo en cuenta que al tener la empresa los recursos, y que la barrera de entrada fue baja para ingresar, que es lo que impide que los competidores que tienen los mismos recursos entren al poco tiempo, en vez de al sexto año, como lo expusieron en el ciclo de vida del producto. ¿Quieren que conteste yo, chicos? Dale, dale. Dale, contesto, Mati. Bueno, no. En realidad lo que ocurre es que justamente este es un nicho no explotado, no explorado, y evidentemente la competencia no lo está viendo. Nosotros, como decía Pablo, hemos visto que tanto en Brasil, Chile, es algo que se está desarrollando, y nosotros tenemos esa ventaja competitiva de poder entrar a un mercado nuevo con una empresa ya bien plantada, lo cual nos va a dejar desarrollarnos con más rapidez que el resto. Y hasta que la competencia logre salir a ganarnos terreno, nosotros ya hemos logrado una posición. No sé si responde con eso tu pregunta. Sí, sí, gracias. Gracias a vos, Emilio. Muchas gracias por la respuesta, y le damos el pase a Vero. Gracias, Marce. Vamos a empezar nuevamente con SEO Hunter, entonces, y le pedimos a Yolanda que se habilite el micrófono y realice su pregunta. Yolanda, ¿estás? Buenas tardes a todos. Sí, sí, disculpa, a ver, es que se titula. Bueno, primero felicitarlos personalmente y de parte de SEO Hunters. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿No les parece, disculpen, no les parece muy corto el ciclo de vida del producto, ya que declinando en el sexto año, considerando que a su vez el periodo de recupero es casi de dos años? Gracias. Chicos, si les parece... ¿Querés contestar vos o contesto yo? Vale, vale. Díganlo. No, no creemos para nada que es corto. Más que nada porque las marcas con las que competimos en el mercado son muy fuertes, y además al cubrir solo un aporte de nutrientes, creemos que eso lo van a hacer a rápida velocidad, que lo van a poder hacer rápido. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Le damos la palabra entonces a SEO Network y le pedimos a Marcela Flores que se habilite el micrófono y realice la pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Felicitaciones desde SEO Network. Y la pregunta es, si bien mencionan que se trata de un producto premium, ¿cómo justifican tener un precio menor que la competencia y qué atributos diferencian al producto de la oferta de la competencia? ¿Quieren que se contesten? Bueno, nosotros lo que hicimos en realidad es investigar a lo que es el precio de nuestro mercado. Pedri hoy en día lo tiene a 45 pesos y estamos basando que ellos no tienen la triple acción, los tres elementos que nosotros aportamos. Por eso en realidad nuestro costo a lo que es el público son 45 pesos. Así que en realidad al lanzar un producto lo lanzamos a menor costo con un valor extra que es el aporte de nutrientes. ¿Puedo agregar algo? En realidad lo que lo hace premium es el hecho de que no es para una necesidad primaria del animal, es una necesidad secundaria para mejorar la calidad de vida. Entonces al no ser necesario no todos van a querer comprar ese producto, va por ese lado lo que es premium. Y en cuanto al precio, bueno, la idea es que como estamos comenzando, lanzar un producto de menor valor creo que va a llamar la atención teniendo en cuenta que tiene los mismos atributos y encima le aporta nutrientes a diferencia de pedir y que no lo hace. Muchas gracias. Gracias a todos, le devolvemos la palabra a Néstor para que haga el cierre de este lanzamiento. Felicitaciones, muy buen trabajo, muy profesional. Un comentario, Cristian pudo verlo hace unos minutos, pero ahora no estaba presente por una cuestión personal, pero les manda unas felicitaciones por el trabajo recién. Me envió un mensaje a través del celular. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Gracias. ¿También quiere comentar algo? Yo le empiezo preguntando cómo surgió la idea del producto. Bueno, primero, ¿qué concepto yo, chico? Sí, sí, sí. Dale, dale. Primero, que amamos a los perros. Todos nosotros tuvimos ese punto común, digamos que si hay que unirlo común, fue ese, después yo, durante el momento de la pandemia, aparte de mi actividad principal, que es unirlo común, que empezamos, notamos que no había acá, digamos, oferta de, en lo que es el SNA, que estaba, como decía Matías, anteriormente, respecto de que siento que está pidiendo en Brasil y en Chile. ¿Ahí me escuchan bien? Se acoplan los que tienen los perros abiertos, está habilitándose a la discusión para que no se desacople. Apaguen la micrófona. Adelante, dale. ¿Ahora? Ahora hablás, dale. Gracias, Mero. Bueno, no, no sé qué parte se escuché, qué parte no, pero bueno, yo durante la pandemia empecé a armar un distribuidor de alimentos balanceados, también aparte de mi actividad principal, que es la industrial, debido al decaimiento, entonces, bueno. Y elegimos la empresa Docelection, porque también habitualmente viajo a Tapalqué, y bueno, me llamó mucho a mí, a mucho, ya de por sí la industria me encanta muchísimo, es una empresa que está al costado de la ruta, enorme, una empresa enorme, y la historia que tiene, y bueno, y en base, como comentaba Matías, a lo que es el consumo de snack en Sudamérica, precisamente en Chile y Brasil, que son muy cercanos, es de un 5 a un 7%, o sea que acá no está para nada explotado, y creemos que Docelection tiene los medios, que realmente con muy poca inversión, yo conozco un poco el proceso productivo, y creo que con una inversión que para ellos no es representativa, lo podrían realizar y podrían expandirse en el mercado de snack. Adelante Gabriel, hay que ver que te escuchaban, adelante. Hola, hola, no, muy bien, muy bien, muchas gracias. Me silencié para que no se acoplen, y ante todo, bueno, antes no pude, tuve que cambiar de dispositivo y no me dejaban entrar, no me dejaban entrar, no, porque se satura la capacidad, entonces opté por no, digo esto para el otro equipo que no pude estar, para Hacke vi todo, pero no quise, obviamente, ocupar un cupo extra, entonces me quedé silenciado, y ahora volví a entrar por otro dispositivo, donde es el habitual que tengo el micrófono y la cámara, así que bueno, eso es para disculparme del anterior. Después, bueno, felicitaciones, lo que vi, muy interesante en ambos, y en este caso, bueno, dado que ya Néstor preguntó la idea, un poco que comenten la experiencia del trabajo, ¿cómo fue? Bueno, en nuestro caso, la experiencia fue muy buena, la verdad es que hicimos un trabajo donde investigamos mucho, tuvimos, por suerte, contactarnos con una persona de la empresa, también que nos pudo brindar información, entonces sacamos información verdadera, y bueno, la verdad es que todo el trabajo, la manera de hacerlo, siempre hay algunas cosas que nos vamos, o no sé, a veces surgen una idea, otros surgen otras, bueno, y la verdad como grupo pudimos llevar el trabajo adelante, y poder hacer esta idea, que la verdad era algo nuevo también para nosotros, porque nunca habíamos visto un producto así, y bueno, lanzar algo también diferente a lo que sea comestible, tanto como para las personas, tanto como sea bebida o comestible, así que la verdad que fue una linda experiencia, y un gran desafío. Qué bueno, y después en todo caso, ahí también pueden hablar todos, pero bueno, uno de los propósitos fundamentales es el aprendizaje, más allá del caso en sí mismo, ¿no? ¿Pudieron aprender? ¿Sienten que el trabajo les sirvió para eso? Sí, pudimos también aprender y aplicar también cosas de otra manera, batería, por ejemplo, pudimos aplicar cosas también de planeamiento, de administración financiera, para hacer, por ejemplo, todo lo que es la BAN, la TIR, y si no, sin también tener esas herramientas, hay cosas que no se hubieran podido sacar, así que la verdad de aplicar los conocimientos también de la materia, todo lo que es el producto, con el packaging, todo lo que lleva eso, algo que tampoco en su momento lo veíamos, y sin embargo ahora vamos a un supermercado, vamos a comprar algo, y lo que miramos es eso, así que la verdad sí, la pudimos aprender mucho. Claro, se relaciona todo. Sí, agregando a lo que me dice, sí, más que el aprendizaje en base a los temas de la materia, también el aprendizaje como equipo, ¿no? saber organizarnos, nos reunimos, tuvimos reuniones, tuvimos hasta la madrugada en un meet, o en una casa, poder llevar un trabajo de esta índole en equipo, fue un desafío y un gran aprendizaje, la verdad que aprendí de cada uno de mis compañeros, es lo que más me dejo. Sí, sí, verdaderamente es un trabajo en equipo, no sé si en algún, a veces, porque no recuerdo específicamente cómo está citado todo, pero por ejemplo recién estaba mirando un resumen ejecutivo, titulaban trabajo grupal, y digo, no es un trabajo en grupo, es un trabajo en equipo, porque hay una gran diferencia entre un grupo y un equipo, ustedes son equipo, por eso lo llamamos brand team, no group team, y el problema es que si trabajas en grupo, no es lo mismo trabajar en equipo, esto necesita de un trabajo en equipo, y es creo lo que se refleja, y bueno, no sé si con esto de la pandemia han podido tener la vivencia real, lo cierto es que cuando esto se hace presencial, no solo la presentación, sino durante, diría casi todo el cuatrimestre, o por lo menos este trabajo, sé que se empieza dos meses antes, como mínimo, algunos lo empiezan antes de cursar, increíblemente, pero las reuniones son tremendas, porque, a ver, reitero, por esta circunstancia particular que estamos viviendo, no sé si hubo reunión física, pero el mayor aprendizaje es la reunión física, aunque no lo crean, de los equipos, se aprende muchísimo, eso es lo que uno se pierde cuando no es presencial, no es lo mismo reunirse así, por eso, que las convivencias, porque no solo se aprende del trabajo en sí mismo, sino de lo que significa la relación humana, incluso lo que potencia no solo la manera. ¿Entienden? Nosotros tuvimos reuniones físicas. No solo agregamos, excelente. Quiero destacar también que no solo nos juntamos físicamente, virtualmente, sino que también tuvimos un valor muy agregado, que fue habernos reunido con gente de la empresa Petfood, ya que nosotros, fue un desafío, porque literalmente no teníamos información casi, de la empresa, de lo que está, del producto, no teníamos información de nada. Entonces, por suerte, tuvimos una chica que nos aceptó la reunión, y pudimos matar la pregunta, así que nos ayudó un montón eso. Yo quería sumar, No, perdón Gabriel, quería sumar una cosita, porque nosotros nos conocimos virtualmente aparte, no es que, esto fue un team armado en la virtualidad, y yo, es imposible ponerse medio sentimental, pero yo he hablado con los chicos, es muy difícil, esto de la virtualidad, cuando uno escucha un audio, o mira un texto, pierde la forma en que uno por ahí lo quiere decir, y cuando nos juntamos, vieron que por ahí, no sé, la forma de hablar que tengo yo, la forma de hablar que tiene Matías, la forma que tiene que hablar en otro, sí se podían, digamos, poner de acuerdo, y llevar, porque uno ve las gesticulaciones que tiene, ve los modos, que en la virtualidad se pierde, avanzamos muchísimo, cuando nos conocimos, hicimos los barbijos, salimos con la frase, cuídate como este, caminando, cuídate, realmente fue muy fructífero, nos juntamos horas tremendas, con distancia, con cuidado, al aire libre, y como equipo, nos complementamos totalmente, más allá de gente que no nos conocíamos, hasta, la verdad que son todos amigos, estoy muy orgulloso de este equipo, avanzamos totalmente, trabajamos sobre las competencias de cada uno, las debilidades de cada uno, dejamos de lado, la competencia, ¿cómo? No, no, porque va a llorar, no llores, así que nada, va a llorar, va a llorar nuestro botero, y este es el, este es el, el punto cúlmine de, de Synergy, el broche de oro, es este producto, sí, hasta, este increíble Barbie, apareció el otro día, comentan, tiene una onda bárbara, está buenísimo, no, no, es muy, no sé cómo se contactaron, el video que estaba, que no estaba acá, fue una cosa, un aprendizaje, que tratar de, con el maracaná, sí, la pudimos, la pudimos contactar por, LinkedIn, le mandamos un mensaje, la verdad es que, nos aceptó, nos respondió rápido, al otro día del partido, ya nos estaba respondiendo, y bueno, ahí, ella se, dijo que sí, que contemos con, con ella, así que bueno, sí, aclará que tiramos, tiramos por todos lados, nos contestaron algunos, pero tiramos por todos lados, sí, 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 obviamente, hicimos, empezamos a ver, quién, quién nos daba una mano, algunos, como bueno, vieron el video final, Fernando Carlos, La Chinanza, Marcela Baños, también que es muy amante, de los perros, también nos dieron su apoyo, y bueno, con Barbie también fue, impresionante, ¿consiguieron todos esos, realmente? Porque yo lo vi rápido, pero digo, por ahí tomaron imágenes, pero qué, fueron contactos de ustedes. No, no, son video, Gabriel, después se nos vamos a preguntar, así le, no conseguimos, no conseguimos más, que son reales, y no conseguimos más, porque estaba el contexto de Maradona, muchos también por ese tema, no se querían prender, hacernos, no estaban en sentido emocional, para hacernos, digamos, la publicidad, pero bueno, es todo real. ¿Quiénes le respondieron real? Bueno, Barbie. Barbie, Marcela Baños, y la Chinanza, que están también en el noticiero de Tf. Mirá, bueno, la verdad es que. También a Fantino, a Ruggeri, pero son justamente los que por este contexto, no hicieron la publicidad. Ah, bueno, qué capo, bueno, excelente. ¿Les sirve como para, cómo lo contactaban, diciendo que eran de la facultad? Claro, es que teníamos que hacer un trabajo por la facultad, íbamos a lanzar un producto, y bueno. En general, históricamente hay gente que tiene buena onda, pero claro, ahora tecnológicamente es más sencillo, pero igual es un mérito. Bueno, muchas gracias. No, no, no tenemos mucho tiempo, y no me quiero abusar, pero bueno, excelente, y le gustó hacer el trabajo entonces, por lo que veo. Sí, sí, Raúl, bueno, es interesante. A veces, todavía más, tuvimos la oportunidad hasta de, nosotros la idea ya la teníamos, y tuvimos la oportunidad de también brindársela a la empresa, le mostramos, aparte de todas las preguntas que le hicimos, le mostramos nuestra idea y quedó encantada. Bueno, qué bueno. El tema de la tecnología suma y mucho, porque de repente la empresa creo que está en Saladillo, ¿no? Sí. Y la entrevista se le hicieron por, no sé si las oficinas están en Saladillo también, pero la... ¿Eh? La contactamos por LinkedIn y nos conectamos por mí. Bueno, ahí es un uso inteligente de la tecnología, lo mismo que por ahí en la semana hacer reuniones entre ustedes. Pero yo siempre digo que las cosas suman, ¿no? Entonces uno incorpora la tecnología, pero claro, cuando ustedes se reunieron en equipo es fundamental. No sé si es un poco lo que creo que dijo Pablo. Salen las cosas mejor, más rápido, más coordinadas. Por eso es que no es que uno dice no al beneficio de la tecnología. La tecnología es lo mismo que nosotros decimos. Ya la habíamos incorporado, pero no podemos reemplazar esos momentos presenciales, ¿no? Quizá, bueno, si antes nos reuníamos 20 veces porque no había tecnología, por ahí ahora nos reunimos 10 y las otras 10, que son reuniones, digamos, tal vez más de rutina, las podemos hacer con la tecnología y hay 10 que son centrales. Y me parece que eso, bueno, también fue un buen ejercicio de este cuatrimestre donde se usó todo y qué bueno que se pudieron reunir. Lo único bueno que no pudimos hacer esto presencial, que se imaginan que si nos emocionamos de esta forma se imaginan presencialmente, ¿no? Hay una adrenalina que es tremenda. Es muy difícil contar, esto tenés que vivirlo. Seguramente alguien de los que está de dirección general, que no cursó el cuatrimestre pasado, sino que hizo la presentación en forma presencial, sabe de lo que hablamos, una adrenalina tremenda, más allá de lo lindo. Hoy hubiéramos desayunado con bizcochitos y con los capuchinos, los cafés. Y bueno, ahora no sé, esto no lo hubiéramos comido, pero habría algún perro ahí dando vuelta en la facultad. Y le estarían haciendo el disfrute para los animalitos. Nuestros perros ya disfrutan de las croquetas, Gabriel. ¿Cómo? Nuestros perros ya disfrutan de las croquetas. Sí, 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 perfecto. Bueno, muchas gracias, felicitaciones, y estamos más o menos en tiempo, Néstor, así que yo por mi parte también felicito la excelente coordinación de dirección general. La verdad que emociona, después lo voy a decir sobre el final, pero lo voy a adelantando. Es algo muy emocionante lo que logra Lomas. Somos todos Lomas, ¿no? El trabajo de ustedes es impecable, la presentación, el cumplimiento de los horarios, cómo se van haciendo las preguntas, cómo van participando todos. Y es realmente, para mí, magnífico, porque es como siempre digo, somos personas normales, pero que producimos resultados extraordinarios. Una verdadera tarea en equipo, ¿no? Y creo que esto sintetiza el espíritu y la mística que tenemos en Lomas, más allá de algunas dificultades que podamos tener por no poder hacerlo en forma física, o mejor dicho, en forma presencial en la facultad, pero lo hemos hecho muy bien. Más allá de que tenemos alguna limitación, como es, la plataforma tiene para 100 personas, y tampoco evaluamos en su momento poder hacerlo a través del Zoom y canales YouTube, pero como es una jornada muy extensa, tampoco quisimos los recursos de la facultad, que son escasos. ¿Se imaginan si tenemos que decirle a todas las personas de la facultad que estén desde las 9 de la mañana conectados? Porque hay que conectarse antes, hasta las 9 de la noche, un día sábado, fin de semana largo. Entonces, no quisimos emplear recursos de la facultad, lo hacemos nosotros. Ya estamos bajando los videos, ya están en el email, para los que no pueden entrar, pueden avisarle, se va a ir estrenando, uno se estrena a las 14, otro se estrena a las 15 y pico, o sea, las personas que por algún motivo no pueden entrar a la plataforma o no pudieron, ya tienen el video, así que les voy a poner, les vamos a poner secuencias de estreno, de modo tal de que no se superpongan, entonces un estreno empieza a las 14, 15, 30, así una hora y media cada uno, porque los videos duran aproximadamente una hora, una hora cinco, así que lo pueden ver todo, de modo tal que a las 19 van a estar todos los videos cargados, así que también informo eso, para que vean que el que quiere volver a repetirlo, y creo que es un poco estar al servicio del alumno y de todos, ¿no? Creo que es una jornada que todos nos sentimos orgullosos, como decimos ya excede el lanzamiento, es una jornada intercátedra de simulación de experiencia profesional, creo que es eso, es una jornada de simulación de experiencia profesional, donde evidentemente marketing es el centro de la acción, pero dirección general también tiene un lindo aprendizaje, una linda participación, y para los que hoy cursan marketing, en algún momento van a cursar dirección, y es casi un premio, porque lo vivís muy relajado, estás en, en el buen sentido de la palabra, estás en jefe, estás en evaluar una situación donde vos también estás haciendo un práctico, pero lo disfrutás, ¿no? Así que eso también es muy lindo, y un poco también me gratifica que vean, nosotros no es ningún capricho, nosotros siempre decimos, queremos que lleguen a las materias de fin de carrera, con el mayor grado de avance, porque es mejor para ustedes, no es capricho nuestro, yo sé que a veces no se puede, pero estas materias son para lo último, porque, por ejemplo, yo tomo lo que dijo Pablo, estoy armando una distribuidora excelente, necesitamos, cada vez va a haber más problemas de empleo, cada vez va a haber más problemas de, digamos, lo que significaría el término de poder capturar el valor que generamos, y se necesitan de muchos emprendedores, la formación clásica de las universidades, con mucho respeto, es formación de personas para trabajar en un sistema laboral para ser empleados, no es nuestro objetivo, obviamente, algunos van a trabajar de empleados, muchos, pero cada vez más vamos a estar emprendedores, y en la etapa de la vida, se lo digo por experiencia, cuando uno tiene 40, 50 años, los estilos de vida cambian, los objetivos personales cambian, las organizaciones también son bastante dinámicas, y, gracias a Dios, vivimos mucho, entonces, vamos a tener una etapa de nuestras vidas, donde el perfil emprendedor es muy necesario, entonces, el potencial de nuestra carrera tiene que ver con la capacidad, no solo de generar personas para emplearse muy bien en las organizaciones, que esto es muy válido, pero no, a ver, quiero con mucho respeto decir esto, es un desperdicio estudiar la licenciatura de administración para ser empleados, nosotros estamos para ser directivos, para ser managers, para ser gerentes, para ser emprendedores, para ser empresarios, nuestra carrera es eso, por eso enfatizo esto, y por esto, esta experiencia, entonces, yo digo, bueno, Pablo, te conozco, pero no te tuve así como alumno presencial, lo cual por ahí me equivoco, pero vos sos una persona de experiencia, por tu edad, por tu vida, es lo que yo me imagino, y yo digo, ¿cuánto te potenció esta materia para realmente tus emprendimientos? Entonces, cuanto más avanzado lo haces, más lo aprovechás, no sé si estoy en lo cierto o no, Pablo. Muchísimo, Gabriel, no, no, totalmente, 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 yo entré a estudiar para aplicar cosas allá a mi trabajo actual, que, y esta carrera me fue abriendo desde los costos, hasta ver, bueno, ahora cuando yo tenía que hacer una publicidad, pensaba en dónde hacerla, para que llegue al público requerido, o de mi interés, digamos, ¿cuál es tu historia actual que no me recuerdo? Yo hago lo que es toquilado de pieza para industria. Ah, perfecto. Juntas, juntas, separa, fabla. Sí, Y ahora la pandemia, bueno. Pero ahora está distribuidora. Sí, señor. Qué lindo, qué lindo. Apenas empezó la pandemia, como bajó el trabajo. Sí, pero bueno, eso es el espíritu emprendedor, ¿ves? y un poco más allá de que hoy por ahí ustedes son jovencitos y están en una etapa obviamente donde a veces se piensa en obtener un buen empleo y eso está muy bien, pero hay personas que no quieren hacer carrera corporativa, o que en algún momento de su vida quieren desarrollar su propio proyecto, entonces esto lo enfatizamos mucho. Este tipo de trabajo te sirve, no solamente, primero, si trabajas en una organización para tener la visión de la organización, porque algún día te va a tocar evaluar lanzamiento de productos o ver estrategias de crecimiento. Para el que quiere trabajar en marketing, bueno, obviamente es muy importante porque le da las bases como para empezar a entender, después hay que profundizar mucho más. Entonces tenemos el perfil directivo, el perfil de la persona que va a trabajar en otra área, el perfil que va a trabajar en área de marketing, y el perfil emprendedor, para luego transformarte en empresario, ¿no? Me parece que todo eso cierra. Bueno, muchas gracias, estamos unos minutitos, Néstor, pero hice esta conclusión porque a lo mejor no todos nos pueden ver todos en la plenaria, y quiero ir dejando por lo menos, esta es la primera etapa, ahora pasamos a la tarde, entonces que los chicos que, tanto de marketing como de dirección, fundamentalmente los de dirección, que a lo mejor a la tarde, porque no pueden entrar todos, y porque obviamente tienen su merecido descanso, no les puedo volver a reiterar todo, pero sí quiero hacer entonces como una cierre de esta primera etapa, y bueno, los chicos de dirección, vamos a darle prioridad a los equipos de dirección de la tarde para que ingresen, son bienvenidos los de la mañana, si quieren volver a ingresar, van a ver que el cupo es 100, y cuando quieren ingresar los rechaza, que es lo que me pasó hoy a mí, pero bueno, pueden vivir los lanzamientos en diferido, on demand, Lomas también está on demand, la palabra on demand creo que es muy práctica, porque es cuando vos quieras. Así que ahora terminamos esta grabación y en 10 minutos este video ya está para todos, y para que ustedes se vuelvan a ver.